El gobierno del estado se reporta listo para atender cualquier contingencia ante la entrada del huracán Car a costas mexicanas. Que consiste precisamente en orientar adecuada población civil de qué hacer en estos momentos. Recurrir a la autoridad, recurrir a protección civil municipal y desde luego que las dependencias encargadas de surtir apoyos como el sistema estatal DIF están preparados precisamente. 10 mil habitantes de 113 municipios que colindan con el estado de Veracruz se encuentran en zona de riesgo, por lo que el Consejo Estatal de Protección Civil se encuentra en sesión permanente hasta que la contingencia desaparezca. Todos los 113 municipios, 113 municipios en los que se ve afectada la franja por lluvias y que es lo que colinda todo con el estado de Veracruz desde la Sierra Norte, Nororiental, Cuenca Libres, Oriental y Sierra Negra en el estado. Están en alerta y en sesión permanente con todas y cada una de las unidades municipales de protección civil, con las coordinaciones regionales del sistema estatal de protección civil. Carl entró al puerto de Veracruz con vientos máximos sostenidos de hasta 175 kilómetros por hora. La recomendación por parte de las autoridades es estar prevenidos. Y esta que es la última imagen que ustedes están viendo, ahí donde está el señalador precisamente es la zona de Boca del Río Veracruz, donde ustedes ven esa flechita, es Boca del Río Veracruz. Y como ustedes pueden ver, se está cumpliendo el modelo matemático que pronosticaba el Servicio Meteorológico Nacional, en el sentido de que está atravesando territorio nacional. Mantenerse alerta ante los llamados de las autoridades por los medios de comunicación y ubicar los albergues más cercanos, sobre todo, a la población en riesgo. Los principios de todos los municipios limítrofes con el estado de Veracruz, empezando arriba de Tehuacán, la Sierra Negra, todo lo que es el Valle de Ciudad Cerdán, Tetela de Ocampo, Teciutlán. De acuerdo con protección civil, se esperan lluvias de ligeras a moderadas en gran parte del territorio poblano. Informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo.